hola hola cómo andan todo bien todo bien todo bien todo bien todo muy bien bueno quería compartirles un proyectito de una canción vieja una canción ya vieja acá lo pueden ver la de pitbull don't stop the party bueno esa es la producción que les quiero mostrar hoy este sé que la canción es vieja pero los otros días la encontré y me gustaría darle un toquecito así que bueno me puse a trabajar y lo quería compartir con ustedes lo iba a hacer para uso personal por así decirlo para escucharla en el auto pero la había compartido los muchachos muchachos y muchachas así que bueno estuvimos viendo estuvimos viendo a ver qué tenemos por acá acá por ejemplo vamos a ver hemos agregado un braz esa es la melodía le hemos agregado un fruit de parametric y un kickstar para darle un efectilio un pequeño efectilio a ver si le sacamos este la melodía suena parecida a aquella canción de king africa me gustó me gustó le dio ese toque de fiesta de padre a la canción así que dije vamos a metérselo vamos a hacer una onda o una onda más ya qué más se les muestro bueno acá tenemos a ver tenemos un tecladito el piano m1 el no clásico le pusimos bien 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 clásico con un efectilio por acá si no me equivoco estos son estos y después que más tenemos por aquí por aquí por aquí bueno tenemos tenemos agregado estos redobles de cashmere como para darle entrada como para darle entrada no para que reviente ahí bien 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 power leemos que más tenemos por acá le hicimos el bajo también le agregamos un sidechain un bajo medio tropicaloso le metí ahí bien 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 power el bajo el bajo el bajo el bajo lo saqué de lo saqué del captain plugin en este caso el captain play que más tenemos por acá a ver esto era a este este es del 0 después le pusimos una guitarrilla por acá después tenemos acá ya le mostré esto si no así el brass la guitarrita bueno tenemos el equipo después tenemos el club y ahí está qué pasa qué pasa qué pasa que la basa después tenemos una perca y muy simple tenemos le hemos agregado también de la colección cashmere los platillos ahí como para que haga también para que rellene obviamente otra percusión de drums que se repiten en algunos lugares le hemos puesto este efectivo por acá vemos que más que más que más creo que hay este A ver O para darle entrada También Y a ver acá Ah, tenemos el Tape Stop El efecto del disco Frenándose Y bueno, creo que eso es todo Y bueno Obviamente que me lo van a Me van a Romper los quinotos Con el tema del copyright Pero bueno, en fin ¡Suscríbete al canal! 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 este nuevo remix que hemos, o mejor dicho, bootleg, mejor dicho, bootleg. Los quería compartir con ustedes, lo voy a estar dejando en la caja de comentarios, la descarga para aquel que lo quiera escuchar. Así que bueno, no se olviden de darle like y suscribirse. Vamos a seguir trabajando también en el V-Stick, ya estamos en eso, estamos haciendo unos pequeños retoques, pero ya pronto va a estar subiéndose este nuevo V-Stick que lo vamos a compartir, obviamente, gratis para todos ustedes. Bueno, será hasta la próxima, espero que les haya gustado, dejen sus comentarios, si les gustó o no les gustó, no hay drama, no hay drama, así que bueno, de a poquito vamos a ir creciendo en el canal, como siempre digo, despacio pero seguro. Nos vemos en la próxima, bye bye.